Para la gente de Solís Pizarro, de la familia, Michelle Arrrea, rompe su cuero, vamos Pecho Y no te olvides de la gente de Payogasta, Cachi, Ciclantaz, Polino Y la gente de los Valles, Carchaqui, Arrrea, Arrrea, Arrrea Sale como loba sola por las noches, cada fin de semana Esa es atractiva, muy provocadora, dulce, encantadora Dueña de mi noche, siempre desafiante, contigo si amante Te puede conquistar, pero no te va a atrapar, no es de enamorarse Señora de la noche Bella y distinguida Vende fantasías y no se enamora Señora de la noche Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Y no se quede, la gente de mi salta linda Cerrillo, La Merced, Senacutín, El Carril, Chihuahua, Julio Baila Así, así, así Fue amor imposible de que la llenaba de falsas promesas Vivió enamorada de ese ser que nunca se jugó por ella Dueña de mi noche, siempre desafiante, contigo si amante Te puede conquistar, pero no te va a atrapar, no es de enamorarse Señora de la noche Bella y distinguida Vive fantasías y no se enamora Señora de la noche Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Señora de la noche Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante Vive los momentos sin cuestionamiento, es la mejor amante